Isol of Dogs, o en español, Isla de Perros, es una película animada de 2018 dirigida por el famoso director Wes Anderson, conocido por otras obras como Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel y The Royal Tenenbaums. La animación y cinematografía fueron producidas por el estudio de animación de Anderson, American Empirical Pictures, en asociación con Indian Paintbrush. La cinta cuenta con voces de celebridades como Bryan Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, Yoko Ono, Si Esa Yoko Ono, entre otros. En una versión ficticia de Japón, se encuentra la ciudad de Megasaki, la cual está pasando por una crisis. Los perros de la ciudad están infectados por un peligroso virus, el cual puede ser transmitido a los seres humanos. Al no tener ninguna clase de cura disponible, la alcaldía de la ciudad decide enviar a todos los perros a una isla remota para tener a todos estos en cuarentena. Seis meses después, el hijo de 12 años del alcalde de Megasaki, Atari, decide viajar en un pequeño avión hacia la isla de los perros para ir en búsqueda del primero de estos que fue enviado a dicho lugar, Spots, su fiel perro guardaespaldas. En dicha isla, Atari conocerá a otros perros, los cuales le ayudarán en su búsqueda para encontrar a Spots. Mientras esto ocurre, veremos cómo un grupo de científicos intentará crear una vacuna para dicho virus canino, a un grupo de estudiantes haciendo activismo político para salvar a dichos perros, y un alcalde corrupto el cual quiere por todos los medios deshacerse para siempre de esta amenaza canina que pone en riesgo a la ciudad, debido a un conflicto y un odio infundado con estos animales que data de hace muchísimos siglos atrás. La historia en la película se siente como si fuera un conglomerado enorme de contenido expositivo. A cada momento se nos explica algo en conversaciones o flashbacks, esto es debido a que son muchas historias y varios personajes interconectados. Esta cinta se divide en episodios, y de veras es constante el hecho de que la cinta te da demasiada información, a tal punto que su so dicho primer episodio de la historia no ocurre sino hasta mucho avanzada la trama, alrededor de unos 15 minutos de pura exposición. Mientras nos enfocamos principalmente en Atari y los perros en su búsqueda por spots, se nos bombardea de mucho contenido informativo que la mayor parte del tiempo está exclusivamente expuesto en japonés, y se nos describe brevemente en inglés todo lo que necesitamos saber acerca de la trama principal y los eventos que están ocurriendo en pantalla. No siento que esto sea algo malo, ya que la cinta nos hace sentir como los perros de dicha isla, sin entender a los personajes humanos teniendo un conflicto lingüístico y cultural entre los mismos y también con la audiencia. Bueno, al menos si no sabes japonés. La película a pesar de verse muy infantil, tiene un contenido subido de tono en cuanto a la violencia y temáticas como la muerte. Se puede ver a perros siendo lastimados salvajemente, y aunque el conflicto se vea muy caricaturesco, la violencia es verdaderamente explícita. Los personajes humanos tampoco se salvan de situaciones violentas, donde veremos al pobre Atari sufrir heridas graves de vez en cuando, además de mostrárnoslas constantemente. Hay incluso en un punto de la película donde veremos una escena de cirugía increíblemente explícita, no apta para gente sensible, y por unos pequeños diálogos la cinta es moderadamente vulgar y ofensiva. Lo más curioso de todo es que estas escenas son retratadas como humor, un humor muy macabro y oscuro, pero se siente la intención de retratarlo de manera cómica hacia la audiencia. La temática política es expuesta a lo largo de la cinta, donde el gobierno intenta de todos los medios posibles para crear nuevas leyes y crear falsas polémicas para que la gente odie a los perros, intentar censurar y opacar cualquier intento por solucionar verdaderamente el problema con el virus canino. También están los intentos de científicos y activistas políticos por derrocar al gobierno y su corrupción. Eso que suena paranoico en estas épocas debido al enorme contenido político que nos bombardea debido a los últimos años, pero al ser una película de 2018, a veces siento que estos sucesos que ocurren en la cinta no son más que críticas a cosas que ocurrieron en los Estados Unidos en dicha época, pero quizás solo sea mi imaginación. Irónicamente hay una escena donde unos activistas liderados por una teórica de la conspiración, habla de cómo el gobierno quiere controlar los votos y quedarse con el poder. Ah, solo digo tomen esto como un grano de sal. Al ser una película hecha por accidentales sobre la cultura japonesa, no la sentí insensible ni estereotipada. Se siente el respeto hacia la cultura y un conocimiento de la misma. Mi problema, y no quiero sonar como uno de esos repulsivos activistas de los que tanto me quejo, es el hecho de que hay un personaje que no es japonés, que de la nada parece y tiene todo el conocimiento y los medios para solucionar el problema principal, pero ya hablaremos de ello más adelante. La historia, si se desmenuza, es bastante sencilla. Es simplemente personajes yendo de un punto A a un punto B, y simplemente se interconectan todos al final. Y la cantidad de información presentada pueden hacerla parecer más compleja de lo que ya es. Realmente lo más importante, aparte del fantástico apartado artístico, son las interacciones de esos mismos personajes. La cinta no posee un protagonista único, ya que todos estos personajes son partícipes de sus respectivas historias. Atari Kobayashi es un niño de 12 años, valiente e intrépido, además de ser un increíble ingeniero para ser tan joven. Este no descansará hasta encontrar a su perro Spots, aun si su cuerpo debe sufrir terribles heridas. Realmente te preocupas por su salud cada vez que lo ves lastimado o ensangrentado. Chief, aparte del mismo Spots, es el perro más importante de la trama. Su odio hacia los humanos puede notarse al inicio, pero a medida que avanza la historia te darás cuenta de que su apariencia no es más que una fachada, para que la cinta nos revele una historia mucho más trágica. Kenji Kobayashi es el alcalde y el padre adoptivo de Atari, pero este también es el antagonista de esta cinta. Este será guiado por antiguas creencias ideológicas, los cuales motivarán su odio hacia los perros, creando una fobia irracionales a los mismos, y hará lo que sea, sin importar los medios, para que su plan de exterminio canino sea cumplido. Me agrada como, a pesar de ser un hombre increíblemente malvado y corrupto, siempre, siempre le da la oportunidad a su enemigo ideológico para contraargumentar sus acciones ante el público, con su frase característica, respecto. Luego tenemos al profesor Watanabe, un científico sensible y el más grande opositor del alcalde, la cual, la trama no indaga mucho que digamos, pero son más sus acciones lo que desencadenan la participación, de lo que a mi parecer es el peor personaje de la historia. Tracy Walker, una estudiante de intercambio norteamericana, ruda, grosera e histérica, obsesionada por las teorías de conspiración y completamente hundida en el mundo del activismo político. Tanto así que ella es la líder de unos estudiantes que también son activistas políticos que protestan contra las decisiones del alcalde. Esta niña siempre tiene la razón en todo, ella deduce todos los planes corruptos del alcalde, incluyendo los que son increíblemente secretos. Se la pasa todo el tiempo gritando su activismo político a todo aquel que se encuentra a su lado, siendo muy ruda y grosera, incluso con sus compañeros activistas. Y esta, al final, lo soluciona todo simplemente porque la trama quiere que así suceda. Este es un herrendo estereotipo que podrá sonar racista y muy típico de tu progreso celebrado de internet, pero Tracy es lo que se conoce como un salvador blanco. Este estereotipo se basa en que un personaje de piel caucásica, el cual se encuentra narrativamente hablando en otra cultura étnica, por lo general con un diferente color de piel al del personaje, se le representa como una entidad mesiánica que resuelve todos los problemas de dicha cultura y es amado por esta misma, solo por su color de piel o porque es un extranjero. Sí, como una Mary Sue. Pero en este caso, un salvador blanco es un tropo que lleva muchísimas décadas en la ficción y si bien se le consideraba en el pasado como un tropo de naturaleza culturalmente inclusiva, donde un personaje blanco interactúa con otras culturas, ahora es visto como el gringo que los ilusiona todo por ser gringo y la cultura expuesta no es capaz de hacerlo por ellos mismos, solo para engrandecer la cultura norteamericana, más que todo en ficción. Sí, sí, un término que a mí me suena racista por cómo se llama, ya que estereotipa a una persona de piel caucásica como si fuera una solución a todos los problemas de otras culturas. Pero en este caso se siente tan sobresaliente de que solo porque es una activista política estadounidense, esta soluciona los problemas de otra cultura solo por gritar, ser molesta, grosera y estar obsesionada con la política japonesa. Y bueno, ustedes saben que eso no es real y no funciona en la vida real, ¿verdad? Y a estas alturas, no sé por qué existe esta niña en la cinta, si este papel pudo haber sido efectuado ya sea por el profesor Watanabe o por la asistente del profesor. Los demás personajes son mucho más interesantes y estos sí se sienten parte de la historia, como la traductora que se siente frustrada de traducir las cosas horribles que dice el alcalde de Megasaki, el malvado mayordomo de la familia Kobayashi, Rex y los demás perros que están en el grupo de Chief. Y hasta el mismo Spots, es un personaje vital para la trama, es un reparto único y memorable incluso si varios de ellos hablan en japonés, pero la historia hace bien en dejarnos saber lo que transmiten. Las actuaciones de voz son buenas y me agrada como incluso los actores japoneses a pesar de que no puedas entenderles, puedes comprender sus expresiones y son verdaderamente memorables. El arte y la animación son los que se llevan el premio a lo mejor de esta cinta, siendo animados en una increíble técnica conocida como stop motion. La manera tan surreal y extraña que esta técnica le brinda a la animación de sus personajes hace que esto sea parte de la misma expresión que la cinta nos quiere dar. Movimientos drásticos y rápidos, poses firmes y estáticas que se ven muy extrañas, pero para el estilo artístico que la cinta nos quiere expresar le queda de maravilla. La cámara tiene un medio de enfoque muy característico donde la toma nos deja ver a los personajes mirando de frente hacia la cámara sin importar la circunstancia en la que se encuentren. Ciertamente eso le da mucho encanto a la cinta. Me agrada como a pesar de que la mayoría de cosas estén acompañadas de texto en japonés, no necesita saber lo que dice ahí para entender lo que está ocurriendo en la historia. El diseño gráfico, aunque masivo, es muy estético. Me agrada como cuando los personajes están viendo sucesos en alguna pantalla, los personajes están animados en dos dimensiones sin que se sienta ajeno al estilo artístico de la cinta. Realmente no tengo más que halagos en cuanto al apartado visual. Si no te agrada la historia, la cinta es muy agradable a los ojos. En conclusión, Isle of Dogs no será una gran película, pero es una que yo considero como buena. Quizá esté llena de exposición y contenido informativo en cantidades enormes, y el contenido político a veces llega a ser demasiado, que puede hasta sentirse invasivo. No siento que esto arruinara la trama principal. No es una película para el público infantil debido a escenas de contenido violento muy explícito, además de varias líneas de diálogo muy vulgares. Es recomendada más para los fans de la animación y para todo aquel que esté buscando algún entretenimiento cinematográfico. De nuevo, si no te quedas por la historia, el arte y la animación son verdaderamente impresionantes. ¡Gracias! ¡Gracias!